Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar. Soy José Luis Arcángel de BitData Magazine. Bienvenidos a este nuevo Data Webinar de la serie que estamos haciendo junto a iNetwork. Hoy vamos a hablar de ética en el mundo de la inteligencia artificial y en el mundo de los datos y para ello tenemos con nosotros a Esteban García que es profesor titular de la Universidad Europea y cofundador de iNetwork y Ángel Galán, que es el director de Data e Inteligencia Artificial en CABEL y también miembro de iNetwork. Bienvenido Ángel. Buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a todos también. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros y como bien decía José Luis, pues tenemos la oportunidad de disfrutar esta vez, hablando de ética, con Esteban García Cuesta. ¿Qué tal estás, Esteban? ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas a todos también. Muy buenas, Esteban. Bueno, pues hoy es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Un placer también. Todo un privilegio. Mira, quería comentarte, ¿sabes qué nos gusta hacer siempre? Pues nos gusta que sea muy fluido. Yo estaré, antes de dar de pie, estaré también pendiente con el chat para ir, pues, bueno, intercalando una conversación también con los compañeros y que sepan todas aquellas personas que nos están viendo, que cuando tengan alguna pregunta, alguna consulta, en la parte final daremos pie para poder entablar una conversación. Pues nada, sin más. Estupendo, sí. Muy bien. Pues nada, sin más dilación, te dejo. Muy bien, Esteban. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y, bueno, muchas gracias también por acompañarnos en este webinar de hoy. Y, bueno, yo voy a hablar un poco de ética e inteligencia artificial. Yo llevo básicamente varios años, tres, cuatro años, interesado en este tema. Y, bueno, he ido un poco desarrollando luego de este tiempo, pues, algunas ideas, incluso algunos trabajos que he hecho de investigación. Y un poco lo que os quería contar hoy era un poco el estado actual que hay en la ética o en referencia a la inteligencia artificial. Y también compartir con vosotros algunas, un poco de conocimiento que he aprendido durante estos años. Bueno, simplemente un breve resumen. Yo soy profesor en la Universidad Europea de Madrid, para que me conozcáis. Y, bueno, también dirijo un pequeño grupo de investigación que nos dedicamos sobre todo a la parte de análisis de datos, digamos, a la parte de aprendizaje automático y análisis de datos en diferentes aplicaciones. Puede ser en medicina, puede ser en el deporte, puede ser también aplicado a la biología, puede ser también aplicado a los medios sociales. Entonces, bueno, nos dedicamos un poco a analizar grandes volúmenes de datos en todas estas áreas. Y también, hace un año aproximadamente, pues, me embarqué en la aventura de también ser cofundador de la sección AI Network, con el fin de intentar promover el uso de la IA en la industria. Vimos unas cuantas personas, pues, nos dimos cuenta de que había esa carencia de industria en España, digamos, que tuviera producto propio y demás. Y nos decidimos un poco a fomentar todo el uso de la IA en la industria y también fomentar lo que es la formación. Entonces, bueno, y gracias a estas dos entidades, pues, estoy aquí con vosotros y vamos a hablar de estas tres cosas, básicamente. Vamos a hablar de cómo la transformación social que ha habido asociada a la transformación digital y, sobre todo, a la inteligencia artificial. Vamos a hablar de las características éticas de un sistema artificial inteligente y también de nuevos retos. ¿Qué se está haciendo y nuevos retos que aparecen ahora mismo? En cuanto a transformación digital, bueno, tenemos que ver un poquito, solamente una transparencia para ver qué es la IA. Básicamente, la IA es un, digamos, surge de la unión o de la intersección de la lingüística, la psicología y la informática o la computación. Y, básicamente, el objetivo es replicar, digamos, la parte cognitiva de las personas, de una persona. Esto implica capacidad de moderar el mundo, capacidad de razonar, de aprender y también de memorizar. Y el objetivo de todo esto es que sean capaces, al final, de tomar una decisión y de replicar las decisiones humanas, incluso, en algunos casos, poder llegar a superarlas. Cuando hablamos de transformación digital, desde el punto de vista de la ética, ¿por qué hablamos de esto? Pues, básicamente, porque si venimos, si pensamos hace 20 años, que tenemos la figura de Asterix, antes trabajábamos como si teníamos con una piedra, básicamente. O sea, no teníamos las capacidades tecnológicas actuales. Y, para que os hagáis una idea, pues, el ordenador que iba en el primer vuelo a la Luna, pues, era una potencia, tenía una potencia muchísimo menor del que puede tener cualquier dispositivo móvil de actual o incluso de hace 5 años. Entonces, hemos pasado durante este tiempo, digamos, de una edad de piedra, digamos, en la IA, o desde el punto de vista digital, a una edad muy avanzada. Pero, si pensamos un poco más allá, podríamos pensar qué es lo que va a pasar dentro de unos años, asumiendo que la gente, la generación joven hoy en día, los que nacen hoy en día, ya nacen en este entorno digital, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos en esta transformación digital y qué repercusiones tiene, ¿no? Donde la ética va a ser una de las repercusiones. Si, en este caso, os preguntaría, ¿no? A vosotros, ¿a dónde nos puede llevar esta transformación digital? Pues, ¿qué pensaríais? Tenéis una pequeña encuesta que podéis contestar hacia dónde nos va a llevar esta nueva transformación digital, no actual, sino la que va a venir dentro de unos años. Y podéis contestar, y así, si queréis, lo comentamos. Luego vamos viendo qué sale. Bueno, ahí tenéis la encuesta, Esteban, es a dónde nos lleva la transformación digital. Y, bueno, parece que la decisión de momento es unánime, ¿no? Parece que hacia nuevos organigramas y nuevos modos de trabajo. Bueno, ahí parece ya, parece que van interactuando y va cambiando. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué responderías, Esteban? De momento me alegra ver que no hay nadie que ha dicho a ningún sitio. Desde luego, desde luego. Bueno, por lo menos está claro que en la transformación digital nos movemos, no sé si en todas las compañías, en la dirección adecuada, pero está claro que por lo menos nos permite alcanzar un poquito más lejos, ¿no? En virtud de nuestros objetivos. Sí, parece que lo que más se ve ahora es nuevos organigramas y modos de trabajo, ¿verdad? Creo que más o menos ya se está estabilizando. Entonces, parece que es unánime. Bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, en cierta medida nos está implicando, lo que más estamos viendo ahora mismo es eso. Lo que más sentimos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pues podemos decir que son nuevos modos de trabajo, más ahora que estamos teletrabajando, ¿no? El tema del COVID está muy claro que esto ha sido ayudado, ha sido un impulsor de la transformación digital. Está clarísimo. Bueno, pues un placer. Continuamos, si quieres, con la presentación. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por contestar y evidentemente es una respuesta muy válida. Me alegra también ver que no hay destitución de empleo. Entonces, continuamos con la presentación. ¿Qué es lo que yo pienso que nos lleva, que habéis hablado de ello, ¿no? Lo tenemos aquí. Transformación de los modos de trabajo, ¿no? Orientación a servicios, transformación de organigramas. Todo eso que habéis dicho, que pensabais que va a ocurrir o que está ocurriendo, esto se está ocurriendo ya. Pero si vemos en la parte de abajo, ahí tenemos también qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que va a ocurrir. Cosas que ya están pasando y que van a surgir en el futuro. Y también podéis ver dónde la IA aplica. La IA realmente en esta transformación digital tiene mucha importancia, ¿no? Por eso no se puede desligar la IA de la transformación digital. Porque realmente la IA lo que hace es apoyarse en toda esa transformación para poder lograr sistemas que sean mucho más potentes, tanto en la capacidad de decisión como en la ayuda asistiva a las personas. Una cosa que quiero puntuar aquí o quiero resaltar aquí es la interacción continua con las personas. O sea, cada día, y este es un punto muy importante, cada día esta transformación digital hace que estemos más en comunicación constante con estos sistemas, ¿no? Y aunque no nos damos cuenta, ya no nos llevamos a todas partes. Cuando vamos a hacer una búsqueda con Google, estamos andando y hacemos una búsqueda en Google. Y Google es un sistema inteligente, artificial. Entonces, constantemente estamos interactuando con ellos cada vez más, ¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida. Por eso, podemos ver, como comentaba, que tenemos Google Search como un ejemplo de sistema inteligente. Tenemos también los chatbots, que también son sistemas inteligentes, con los cuales interaccionamos muchas veces cuando llamamos a una compañía para hacer alguna consulta o reclamación. También tenemos que estos sistemas inteligentes, la IA, nos está ayudando a procesar, por ejemplo, imágenes FMRI, como es la imagen que tenemos ahí, para poder detectar zonas de activación cerebral cuando hacemos un movimiento. También para luego proporcionar conocimiento para poder curarlo. O también en nuestros sistemas de recomendación, como pueden ser las películas, ¿no? Todos tenéis Netflix, todos tenemos Amazon, Prime, y todos ellos tienen sistemas de recomendación que son inteligentes, o se consideran inteligentes, y toman decisiones de qué película nos van a recomendar. Por lo tanto, también nuestra decisión de qué película vemos, también va a depender de esta decisión suya, de qué película nos muestra como recomendación. Por lo tanto, ya veis ahí cómo se nos está ligando, nuestra vida personal se está ligando a las decisiones que toma este sistema inteligente. ¿Qué implicaciones sociales tiene esto? Pues, tiene varias implicaciones sociales, y me ataría decir que muchas más de las que pensamos. Unas preguntas que os hago abiertas para que penséis, ¿no? Y pensemos juntos, es, ¿qué sucede con la naturalidad en las búsquedas? Es decir, cuando accedemos a Google Search, estamos asumiendo que todos tenemos la misma información, pero ¿es eso cierto, de verdad? Todos cuando accedemos a Google Search y hacemos una búsqueda con los mismos keywords, ¿todos obtenemos los mismos resultados? Seguramente no. Si lo podéis comprobar, si vosotros hacéis una búsqueda con dos personas, con un amigo o una amiga o con vuestra pareja, y buscáis lo mismo, con dos usuarios diferentes logueados, vais a encontrar que salen diferentes en las búsquedas. Por tanto, ¿existe neutralidad como tal? Es una pregunta que es muy complicada de resolver, ¿no? Y esto, directamente, es una de las preguntas relacionadas con la ética. Es decir, como derecho fundamental en una democracia, tenemos el acceso a la información y el derecho a poder acceder a ella. Si este acceso cambia dependiendo de nuestro perfil, ¿hasta qué punto eso es positivo o es negativo? ¿Hasta qué punto está preservando los derechos que tenemos? Bueno, pues eso es una pregunta. Desde ese punto de vista, los portales de búsqueda actúan como lo que se denominan gatekeepers, que son, digamos, las puertas de entrada al ciberespacio. Una segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿qué sucede con los derechos democráticos y su extensión al mundo digital? Que es lo que comentaba. Tenemos toda esa misma información, ¿no? Aquí ha habido casos, de hecho fue el primer caso que me motivó a mí y meterme en este mundo de la ética, menteja artificial. El primer caso que yo leí fue un caso que ya es bastante conocido, fue como hace cuatro años, de un estudio en Carnegie Mellon, de unos estudiantes de doctorado, que hablaba sobre qué sucede cuando dos personas que están logueadas con su usuario de Google van a hacer una búsqueda en Google Search sobre un puesto de trabajo, búsqueda de puesto de trabajo. El estudio, básicamente, lo que hacía era tener dos perfiles de usuarios logueados, en los cuales el uno era sexo femenino y el otro era sexo masculino. Y, básicamente, lo que hacían era hacer búsquedas. Y vieron que, digamos, por el histórico que tenían, el sistema de recomendación, lo que hacía era demostrar un tipo de trabajos A y un tipo de trabajos B para los diferentes usuarios, para los dos diferentes usuarios. Y, por tanto, unos eran de un rango mayor, en este caso, en el sexo masculino, que el otro, que eran de un rango menor. Por tanto, el acceso a la información estaba, de alguna manera, asesgado. Lo cual, de alguna manera, sí que estaba vulnerando los derechos democráticos de nuestra sociedad. Inmediatamente, por supuesto, Google, en cuanto supo eso, lo corrigió y, digamos, resolvió el problema. Con lo cual, no era una cuestión de maldad ni de falta de actitud, sino simplemente fue un mal uso, un uso no controlado de los algoritmos que hay por detrás. Y luego hay una corriente también actual, una corriente social, que también puede que la conozcáis, que se llama transhumanismo. El transhumanismo, básicamente, es una corriente que se ha estudiado hace un tiempo, que lo que promueve o lo que cree es que el futuro del mundo va a ser mejor si logramos que las máquinas tomen decisiones por nosotros. Basándose en la idea de que esas máquinas siempre van a ser objetivas y, por tanto, no van a cometer errores asociados al egoísmo propio de una persona o de un grupo de personas, por ejemplo. Todas estas preguntas creo que son suficientemente importantes como para que hablemos de ética y espero que hayáis logrado que vosotros ahora estéis interesados en la ética. ¿Cuál es la historia reciente? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué está pasando esto ahora? Pues, por un lado, hemos visto la transformación digital. Es decir, hemos visto que ha habido un desarrollo muy grande digital, lo cual justifica un poco que ahora sea un momento en el que se está pensando en esto y está ocurriendo. Y, por otro lado, también tenemos que ver la evolución no solamente de la transformación digital, sino la evolución de la IA en sí misma. Me voy a remontar solamente unos pocos años atrás, 8 años, 2012. Porque si nos remontamos mucho más atrás, se haría demasiado largo este webinar. Entonces, en el 2012, básicamente, tenemos unos hitos principales. En el 2012 tenemos el hito de Google libera motor de búsqueda Knowledge Graph. Knowledge Graph, básicamente, es un motor semántico de búsqueda. Entonces, permite hacer relaciones semánticas entre diferentes conceptos. Eso, llevado al mundo de la web, quiere decir que puedes, de alguna manera, enlazar todos los conceptos de la web en un solo grafo y, posteriormente, razonar sobre él. En el 2013, Facebook libera el mismo concepto, pero en su versión. Los dos tenían una versión diferente, su propio software lo liberaron. Más adelante, en el 2013, hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Brain, que lo que intenta es hacer ingeniería inversa del cerebro humano, intentando replicar ese cerebro para poderlo computacionalizar. En el Europa también pasó algo similar. En el 2014, el primer chatbot supera lo que se denomina el test de Sturing severo, es decir, es capaz de convencer al test de 3% del jurado que era humano, lo cual es un hito histórico, porque es uno de los grandes retos de la IA, ser capaz de ver si tú puedes hablar con una máquina, pero no eres capaz de reconocer que es una máquina, sino piensas que es un humano. Y en el 2016 sucedió lo que vamos a ver ahora, que es que una persona, perdón, una máquina, ganó al juego de Go, replicando el concepto de ganar jugando, que hizo famoso a Big Blue contra Kasparo, y en este caso ganó al Go, al campeón del mundo, considerándose que el Go es un juego mucho más complejo en cuanto a su espacio de búsquedas, espacio de posibles soluciones, que el ajedrez, por lo tanto era un reto a nivel computacional. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y a verlo. por lo que la gente está dando, porque el momento es tan grande. Y esto fue lo que Jorge, lo que la Google team, estaba hablando de esta cara de evaluación, evaluación. Ese es un, que es un muy sorprendente. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo en la partida que luego ganó. Esta partida en concreto es una de las fases iniciales de la partida y la ganó, la ganó la máquina. Ahora os quería hacer una pregunta, ¿no? Que es, de lo que habéis visto, ¿qué eso ha llamado la atención? O sea, ¿qué ha pasado o qué eso ha llamado la atención? Tenéis que ver la encuesta que podéis verla y ¿qué es lo que más os ha llamado la atención del vídeo? Bueno, así que me parece que ya están contestando. Ya podéis contestar utilizando la parte del chat. ¿Qué tenéis ahí a vuestra derecha? Bueno, muy interesante, ¿no? Tanto este caso como también la parte de Deep Blue. También ya vimos en Geopardy, no hace tanto tiempo, que los enfrentamientos entre humanos, entre máquinas, parece que ya es complicado, ¿no? Ser capaces, incluso los mejores humanos, competir con este tipo de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, la inteligencia artificial siempre se ha autorizado en los juegos como un ejemplo fácil, ¿no? De poder recrear habilidades humanas, ¿no? En vez de utilizarla en entornos reales más complejos y que también no son tan fáciles de modelar y de investigar, ¿no? Porque al final lo que quieres es probar la parte inteligente de los algoritmos. Entonces, siempre ha sido el lugar de cultivo de la IA, ¿no? Entonces, bueno, ahora el Arfago ha sido ya el gran reto que teníamos pendiente. Y ahora se está haciendo también cosas muy, muy interesantes en el ámbito de los juegos de ordenador, de poder jugar unos contra otros y ganan. Cierto, cierto, ¿no? Cada vez más lo vemos mucho más desarrollado. Y, además, tenemos unos servicios que cada vez son más cognitivos, cada vez más parecidos a cómo actuamos los humanos. Y van tomando ciertas conductas que fueran típicamente nuestras, ¿no? Además, son capaces ahí de inferir este tipo de comportamiento, ¿no? Se van adaptando a nuestras capacidades. Es sumamente interesante, sin duda. Bueno, veamos por aquí los resultados de qué os he llamado la atención. Bueno, fundamentalmente, que el sistema de inteligencia artificial hizo un movimiento imprevisible. ¿Qué te parece, Esteban, esta respuesta? Bueno, pues, lo iba a decir yo, pero ya me la han quitado. Efectivamente, es la capacidad de sorprender. Claro. Muy bien. Justamente, Néstor, bueno, pues, seguimos con la presentación. De acuerdo. Gracias. Efectivamente, la capacidad de sorprender es lo que más destaca en este vídeo. Es decir, lo que ha hecho la máquina en este caso ha sido sorprender a la persona o a su contrario con un movimiento que no esperaba. Y, finalmente, ganó la partida. Si no lo hubiera ganado, hubiéramos pensado que ha sido un movimiento erróneo y que la máquina funciona mal, sin más. Pero, al haber ganado, no podemos decir que la máquina no ha hecho un movimiento siendo consciente, entended, consciente desde el punto de vista menos literal, siendo consciente de que con ese movimiento iba a ganar. Y ahí está el gran, la gran diferencia. La gran diferencia con respecto a algoritmos anteriores, como puede ser Deep Blue en su día o como puede ser Diopardo incluso en su día. Es decir, el gran salto que hay desde el punto de vista de la inteligencia de este método que se ha autorizado aquí, Anjago, frente a los anteriores, es que es capaz de sorprender a su adversario. No solamente es que es capaz de ser, no es más rápido solamente haciendo búsquedas, sino que es capaz de sorprenderle en su movimiento. Y eso lo cambia todo. Porque, de esta manera, no vamos a saber o es muy difícil predecir cuál sería su funcionamiento si fuera totalmente independiente esa inteligencia artificial. Por tanto, podemos decir que, de alguna manera, hoy en día, podemos decir que, o alguien puede decir que no sabe jugar al Go, o podemos decir que no sabe jugar al Go, pero puedo programar un algoritmo que lo haga por mí. Con lo cual, ya no es necesario que una persona sepa hacer todo o sepa resolver todos los problemas, siempre y cuando sepa programar un algoritmo inteligente que lo haga por él. Y esto, vuelvo a repetir, lo cambia todo para mí. O sea, si somos capaces de hacer esto, ya no tenemos que entender cómo se solucionan los problemas, sino simplemente tenemos que entender cómo indicar a un algoritmo que resuelva el problema. Entonces, estamos llevando el problema a un paso anterior. Esto, por tanto, ¿cuál es la tendencia de la IA? Pues la tendencia de la IA es, vamos hacia más percepción, más abstracción, más razonamiento recursivo, más conciencia, más autonomía y más capacidad de decisión. Y todo esto, además, se hace a lo largo del tiempo y se adapta y se readapta a las diferentes experiencias que tiene. Si el entorno en el que está la inteligencia artificial, el sistema inteligente artificial cambia, también él va a cambiar. Por tanto, podemos también decir que pueden aparecer comportamientos que no son predecibles o incluso que puede ser que no sean controlables. Y eso es lo que tiene que ver con la ética. Por tanto, surge la necesidad de caracterizar o intentar hacer una inteligencia artificial fiable. Fiable en el sentido de que funcione de tal manera que sea ético con las personas. En ese sentido, en Europa se ha hecho una especie, desde el 2018, se empezó a trabajar en un grupo de trabajo, se creó un grupo de trabajo de 50 personas, que eran expertos, y se hizo o se desarrolló un documento que era una especie de guías genéricas en las cuales lo que se intentaba o se describía era maximizar los beneficios de la IA, minimizando sus riesgos, como algunos de los que hemos comentado y hemos dejado abiertos hasta ahora, y también incrementando o con el objetivo de incrementar la calidad de vida de las personas o de la humanidad. Este documento al final es público, está accesible y se podéis consultar y tiene dos componentes principales. Por un lado está el propósito ético y por otro lado está la implementación tecnológica. Es decir, cómo queremos que esta IA sea confiable, sea fiable, qué significa fiable y qué significa ética en este contexto y luego cómo se hace. Porque si lo definimos pero no lo podemos hacer, pues al final es papel solamente. Con todo esto, simplemente resumiendo lo que se hizo, hay como tres capítulos grandes. Un primer capítulo que define los fundamentos de una IA fiable, un segundo capítulo... Perdón, el primer capítulo que define lo que es la parte ética de una IA fiable. Entonces, básicamente, está muy basado en los derechos fundamentales que tenemos actualmente. Respeto a la dignidad humana, libertad del ser humano, respeto a la democracia, la justicia, igualdad y no discriminación y solidaridad y derechos de los ciudadanos. Estos cinco derechos generales, que son los que también aplicamos no en la IA sino en nuestra sociedad, se convertían en estos cinco orientados más a la IA, que era hacer el bien, no hacer daño, preservar la autonomía humana, ser justo y ser transparente. Y de esta manera se redefinían un poco esos conceptos más generales éticos y en un segundo capítulo lo que se hace es intentar definir un contexto un poco más tangible que nos permita materializar estas ideas. Y aquí se definen una serie de requerimientos que están basados en estos cinco conceptos éticos básicos de la IA. Básicamente, bueno, son estos siete, no voy a entrar en detalles, pero, bueno, robustez, técnica y seguridad, agencia humana y supervisión, privacidad y gobierno del dato, que tiene que ver con el reglamento de protección de datos europeo, que salió hace un año, en mayo del año pasado, transparencia, diversidad, bienestar social y ambiental y responsabilidad. Aún así, si los veis, son muy genéricos, ¿no? Y aunque tratan de concretar y de materializar la idea inicial de cómo se puede hacer una IA fiable, aún así es un nivel demasiado abstracto. En un capítulo tercero, lo que se hace es definir una especie de checklist para evaluar si una IA es fiable. Y esa checklist tiene la forma que os enseño aquí. Básicamente, lo que se hace es definir una serie de preguntas que están relacionados con los siete requerimientos que se exigen en el capítulo 2. Un ejemplo de ese tipo de preguntas sería, estos son muchas preguntas, son ciento y pico preguntas, y un ejemplo de ellas sería, por ejemplo, notificación de impactos negativos. Pues la pregunta sería, ¿realizó una evaluación del riesgo o del impacto del sistema de IA que tiene en cuenta las diferentes partes interesadas que están indirectamente o directamente afectadas? Es decir, en el caso de que pase algo negativo, ¿se ha evaluado esto? Entonces, eso se puede contestar sí o no. Es una especie de checklist y se contesta sí o no. Y, por tanto, tú puedes decir que estás ejecutando o validando tu sistema como que es ético, si cumples con todas estas preguntas de una manera satisfactoria. Ahora sí, esto sigue siendo una recomendación, una especie de guía inicial, no es ningún reglamento, ni tampoco tiene a corto plazo, de momento no va a salir ningún reglamento tampoco. Simplemente es un estudio inicial con una serie de recomendaciones. Ahora sí, como comentaba, esto todavía parece muy complicado. Entonces, un trabajo de investigación inicial que yo empecé a hacer y que tengo publicado es intentar tangibilizar un poco más esto, pero desde el punto de vista ingenieril. Porque si queremos concretarlo, tenemos que hablar de ingeniería. Y, entonces, yo me hice la pregunta de qué características éticas de un sistema artificial tiene que tener desde un punto de vista ingenieril y tecnológico, ya concretando desde el punto de vista de, vamos a hacerlo, qué características tiene que tener desde el punto de vista ingenieril y tecnológico, si queremos hacer que sea ético. Y esa pregunta es la que me hice. Y ahora os dejo paso para que podáis contestar. Buenas, Esteban. Bueno, estamos aquí. A ver si tenéis la posibilidad de contestar también en la encuesta. La que dice, ¿qué características esenciales en un sistema inteligente, o de inteligencia artificial, para que sea ético? Bueno, parece que, de momento, la transparencia, la parte de privacidad es uno de los elementos claves. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, Esteban? Bueno, esta es la más complicada de todas las preguntas. La he dejado para el final, pero es la más complicada. Porque esta es la típica pregunta, casi casi, yo que soy profesor y los profesores me entenderán, no de examen, ¿no? Que pones, tengo características y hay unas buenas y otras son un poquito menos buenas. De momento, se adentra mucho en la transparencia, auditabilidad y privacidad, ¿no? Creo que también es lo que más se conoce. Y yo les voy a cambiar un poco de idea, creo. Bueno, pues adelante, Widen. Vamos a ver con ese cambio de idea que nos propones. Entonces, la mayoría habéis contestado transparencia, auditabilidad y privacidad. No es que esté malo, no sea la correcta, porque no hay una correcta y una incorrecta. Todas esas son ciertas. Es más una cuestión de foco o de perspectiva. La transparencia es necesaria desde el punto de vista ético, la auditabilidad también y la privacidad también. Pero si intentamos crear, si pensáis que queremos crear un sistema real y queréis solamente definir cuáles son las necesidades técnicas tecnológicas que permitan hacer todo lo que hemos hablado hasta ahora, es decir, un sistema inteligencial artificial que sea ético por diseño, había que tener en cuenta que sea preventiva, que sea embebida, que tenga funcionalidad plena, complementa y no restringe, y que tenga seguridad interna y externa, es decir, que no pueda ser atacable, que su ética y su funcionalidad no sea atacada ni cambiada, que sea transparente, que se pueda auditar y que tenga respeto por los derechos humanos. O sea, digamos que estos principios son los que yo he definido y, bueno, tengo ahí el artículo referenciado, es un artículo que es público y lo podéis consultar, está ahí referenciado, está publicado en la albería de Cornell, en Arsiv, y lo podéis consultar. Y estos son los seis principios que yo defino para tener un sistema inteligente artificial ético por diseño, desde un punto de vista ingenieril. Y esto, ¿cómo se transforma desde un punto de vista tecnológico? Pues se transforma en lo siguiente. Básicamente se transforma en tres elementos solamente. Tenemos, desde el punto de vista tecnológico, transparencia, un comportamiento predecible y robustez. Transparencia, ¿por qué? Porque la transparencia nos va a permitir recolectar datos históricos, describir los comportamientos de los modelos que tienen esos sistemas inteligentes y también nos da la posibilidad de que sean inspeccionados y auditados, que es necesario para saber si están comportando bien o mal, o tal y como lo esperamos. Un comportamiento predecible, ¿por qué? Porque de esta manera aseguramos que jamás va a hacer nada para lo cual no haya sido programado. Es decir, si nosotros introducimos una ética en un sistema inteligente artificial, si no aseguramos que su comportamiento es predecible, estaríamos diciendo que puede hacer cosas que no esperamos. Luego no podríamos asegurar su ética, porque, por definición, le estaríamos permitiendo hacer cosas que no sabemos lo que van a ser ni tampoco las tenemos enmarcadas. Por tanto, el tener un comportamiento predecible es también necesario, independientemente de luego de la ética que vaya adentro. Daros cuenta de que estamos hablando desde el punto de vista de ingeniería. Es decir, luego la ética será la que definamos y será la que nosotros queramos, pero tenemos que asegurar que esa ética que tiene el sistema realmente luego se cumpla. Y, finalmente, la robustez. Es decir, interna y externa. Si tenemos un sistema inteligente artificial que se supone que es perfecto, pero es vulnerable a ataques, entonces cualquier persona podría atacarle o cualquier hacker podría atacarle y podría cambiar su ética interna o su comportamiento. Y, por tanto, ya dejaría de ser ético. Luego, también la robustez es un apartado muy importante de este, digamos, sistema inteligente ético por diseño. En el artículo lo explico, pero, básicamente, con estas tres características, podemos englobar todas las que se hablan en la guía de recomendación de la Unión Europea. Es decir, si cumplimos con estas tres cosas, si un sistema inteligente artificial, desde su diseño, cumple con esto, asegura que cumple con todo lo demás y con toda la parte ética que se le implante, digamos. Y, por tanto, estaremos asegurando que es un sistema que va a funcionar bien siempre, toda su vida, independientemente de lo que pase, lo que suceda y el tiempo que esté en funcionamiento. Al final, lo que queremos es, si os dais cuenta, es muy parecido o algo muy parecido a lo que hacemos con muchos de los productos que tenemos hoy en día, o usamos cada día, como puede ser un coche. Cuando tenemos un coche, queremos que si pisamos el freno, pues frene. O sea, es lo que esperamos. Es un comportamiento predecible. También esperamos que si llueve, pues el coche no se deshaga, ¿no? O sea, que sea robusto. O que si hay una piedra en el camino, pues que no se estropee y no se desmorone. Y luego también que sea transparente en el sentido de que en un coche, por ejemplo, todos los equipamientos y todos los sistemas pasan una serie de sellos de calidad europeos. Por tanto, son traceables y se supone que tienen que tener una trazabilidad de cómo se han generado y de lo que hacen y su funcionalidad. En ese sentido, al final, lo que estamos haciendo es lo mismo o muy parecido, pero lo que tenemos que hacer es añadiendo toda la complejidad que tiene un sistema de inteligencia artificial, que es mucha. Es un gran reto y actualmente en Europa se está debatiendo sobre ese tema. Se está viendo la posibilidad de poder avanzar y cómo lograr que esto sea real. Y los dos grandes retos son proporcionar guías éticas de IA para que compañías, organizaciones, individuos, instituciones o cualquier otra entidad se pueda adherir. Y también desarrollar una regulación y recomendaciones de inversión que ofrezcan consejos sobre cómo abordar los retos relacionados. Entre ello, se engloba el trabajo que yo os acabo de presentar, que es un framework donde esa inteligencia artificial, entre comillas, viva y también se pueda desarrollar siempre cumpliendo con la ética que definamos. Bueno, agradeceros mucho vuestra atención y, bueno, estoy abierto para que preguntéis lo que queráis y debatamos sobre lo que queráis. Será un placer contestar. Muy bien, estaba muy, súper interesante. La verdad, ha habido bastante interacción en el chat mientras estabas comentando y diferentes preguntas. Una de ellas, la primera, fue de Rafael del Real que decía Todos los seres humanos tenemos sesgos. ¿Cómo se podría evitar que los posibles sesgos de un diseñador o de un programador de algoritmos pueda provocar discriminación en la toma de decisión? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves, Esteban? Vale, o sea, ahí lo que hacemos, si veis un poco lo que hemos, lo que presentaba antes yo en el framework este de, digamos, de ético por diseño, ¿no? Por diseño de los algoritmos de inteligencia artificial. Yo mi propuesta, y eso es una propuesta personal, que es mi idea, ¿no? Mi visión, es que no debemos dejar, lo que se está haciendo ahora mismo precisamente es dejar, digamos, con una serie de checklists, como comentaba, ¿no? En la guía de recomendación europea, es una especie de checklists en los que una persona o alguien tiene que chequear que eso se está haciendo. ¿Por qué yo presenté, o he escrito este artículo y he presentado esta idea de que se tiene que tener una ética en la inteligencia artificial que sea autocontrolada? Porque ninguna persona va a ser capaz de controlar a un sistema de inteligencia artificial por una cuestión pura de velocidad. Es decir, no vamos a poder auditar a la velocidad que necesitamos, ni vamos a poder controlar las decisiones que tomen, porque nadie puede, o sea, ninguno de nosotros puede ir a esa velocidad. Claro. Muchos de los sistemas actualmente ya se toma la decisión en tiempo real. Es más, los sistemas de IoT, por ejemplo, o toma decisión, como puede ser bien de un coche autónomo o de este estilo, que tiene que tomar decisiones en el mismo instante en el que se producen, ¿no? Es muy difícil hacer una energía de ellas. Claro. Entonces, si recordáis, hablábamos antes, yo una de las premisas que ponía era predictibilidad, ¿no? O sea, no tiene que ser un sistema que audite a posteriori, tiene que ser un sistema preventivo, tiene que ser un sistema que funcione desde el inicio, o sea, que ya esté integrado dentro del propio sistema. Entonces, la auditibilidad no tiene que recaer en las personas y el control no tiene que recaer en las personas, tiene que recaer en el propio sistema. Entonces, la propuesta que yo hago básicamente es una de dos por diseño, tienes que incluir esa predictibilidad y luego todo un ecosistema alrededor que audite de manera automática a esos sistemas inteligentes. Es decir, la respuesta sería debe haber sistemas inteligentes que auditen a sistemas inteligentes. Claro, mira, ahora justamente que estás diciendo en este punto, la siguiente pregunta en este caso de Jesús Salgado es, bueno, comentaba, ¿no? Anotando una frase de este caso tuya, Esteban, de no sé jugar al Go, pero sé programar un algoritmo que sí sabe. Es lo que decía, dice, pero en el futuro quizás no tan lejano tampoco tendremos que saber programar el algoritmo porque habrá algoritmos que aprendan ellos mismos a aprender lo que significa, ¿no? O meta o ML o Machine Learning o lo que él define como Meta Learning, ¿no? ¿Podrías comentar este punto de vista ético y social en el futuro de tener algoritmos que al mismo tiempo programan algoritmos y que también serían los propios cauditán? Sí, o sea, eso es, digamos, otro paso más, ¿no? Si lo que estamos hablando, o sea, yo he presentado como tres, hay como tres tempos, ¿no? Uno es el tempo de lo que se está haciendo ahora y lo que ya se ha hecho, que es la guía esta que comentaba que es del 2019, que eso es ahora, digamos, ahora y lo que se está haciendo ahora y la tendencia actual. El segundo tempo sería la propuesta que yo he hecho, sería como una vez que tengamos esto esté un poquito más socialmente aceptado y que ya todo el mundo se dé cuenta de que esto es necesario, la industria tiene que adaptarlo, por lo tanto, tiene que haber una ética por diseño incluida en los sistemas inteligentes que vayan en los coches autónomos o en los demás sistemas que utilicemos. Y luego, un tercer paso, digamos, ya después, que esto podría ser, o sea, el segundo paso que comento podría ser entre 5 y 10 años, el tercer paso sería lo que comentas, que sería algo que puede ocurrir entre 10 y 30 años, ¿no? Es decir, ya hay sistemas inteligentes que son capaces de crear o, digamos, de aprender cuál es el mejor sistema para solucionar un problema. Todavía no, estamos muy lejos de ese tipo de sistemas que funcionen bien o muy bien porque, de hecho, todavía estamos lejos incluso de un único sistema que sea general. Pero sí, o sea, eso de hecho no se contempla. Desde el punto de vista de la guía no se contempla que eso sea algo que actualmente sea de uso industrial en nuestro día a día porque todavía se ve como muy lejano. De hecho, yo creo que eso podría ser 20 años para que llegue a nuestras vidas yo creo que podemos hablar de 20 años o más. Entonces, creo que es algo que es muy interesante pero que ya sería una tercera, digamos, derivada de todo esto. Otra pregunta muy interesante que nos hace en este caso María es, siendo que vamos hacia un futuro donde el cambio del sistema es la norma, ¿cómo podemos asegurar que este tipo de formaciones en la sociedad o cómo podemos asegurar este tipo de formaciones en la sociedad? ¿Sería necesario un cambio educativo inminente para las futuras generaciones y que puedan convivir ellos con este escenario? ¿Cómo lo ves? ¿Esto es viable? ¿Crees que estamos adaptando a las nuevas generaciones en este tipo de aprendizajes para convivir con estos sistemas? Sí, bueno, yo mi opinión y me basa un poco, bueno, es una opinión como la de otra persona cualquiera, creo, en este caso, me basa un poco mi experiencia y lo que veo, ¿no? Pues tanto en la universidad con los alumnos como con familiares y amigos y yo creo que el cambio general al final, sobre todo la gente, o sea, es un cambio que, pues bueno, a los que son más mayores les cuesta más, a los que estamos en medio, pues bueno, hay ahí y a los que están más jóvenes, pues como comentaba antes, ya nacen con eso, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? Entonces, el cambio es constante. Lo que sí puedo decir y es algo que sí que me preocupa y también tiene que ver con la ética, es que si estamos llegando a unos niveles de complejidad demasiado, bueno, no voy a decir demasiado grandes, sino muy grandes, porque estos sistemas son muy complejos en algunas ocasiones, o sea, por ejemplo, si piensas cómo funciona Google Search, pues Google Search es bastante complejo, si piensas cómo funciona Google AdWords, es muy complejo, son sistemas inteligentes, pero son muy complejos y no son sistemas que se puedan, digamos, auditar fácilmente o saber lo que van a hacer fácilmente, ¿no? Con lo cual, lo que sí que creo es que, desde ese punto de vista, las personas, lo que estamos aprendiendo ahora y para poder aprender todos estos sistemas, se tienen que asumir como muchas cosas por dadas. Entonces, a la hora de aprender y cuando la gente tiene que aprender, podemos caer en el error o por lo menos en la causística de que los árboles no te dejen ver el bosque, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también con la ética? Es decir, al final, nadie se hubiera pensado hace 6 años que Google Search podía ser un motivo de, o hace 7 años, un motivo de que se esgara la información a la gente y que pueda ser un problema que afectara los derechos de los ciudadanos. Todo lo contrario, se veía como una oportunidad, ¿no? Y lo es, pero es una oportunidad, pero a la vez hay que cuidar que esa oportunidad sea igual para todos. Es un tema que preocupa mucho a la población, sin duda, y que yo muchas veces me cuestiono también, Esteban, que cómo estamos utilizando este tipo de algoritmos ya de hoy, ¿no? Y cada vez son más comunes. Hablabas del caso de esas búsquedas que tenía Google, pero yo también pienso y hablo con mis alumnos cuando estoy en una clase, el tipo de búsquedas que, por ejemplo, o la información que te conceden las redes sociales, que también son algoritmos. Muchas veces pongo el ejemplo de que las redes sociales pues tienen un algoritmo que está pensado para vender realmente. O sea, tú haces un buscar y dices, bueno, quiero vestidos rojos y te va a buscar por similitudes vestidos rojos. Obviamente, te aparecerán en tu red social, que es algo propio, te irá apareciendo ese algoritmo, te va a decir, bueno, si tienes interés, voy cotejando. Ocurre igual también con ideologías, manera de pensar, comentarios que hacemos personales dentro de la red social. Es decir, al fin y al cabo estamos en esa espiral en la que constantemente nos va a proponer similitudes, ¿no? Para, bueno, enlazarnos y que nos atraigan. ¿Cómo ves este punto? ¿Qué te parece desde el punto de vista ético? Ese es el punto, diría, ¿no? O sea, ahora mismo que ves el punto, o sea, hay muchos puntos importantes, pero ese es uno de los más importantes. O sea, es el punto porque, como decía antes, cuando tú tienes, en el momento en el que tú interaccionas con la IA, con los sistemas inteligentes artificiales de manera directa, y lo estamos haciendo ya en, como decías, en las redes sociales, etcétera, ya tus decisiones se ven cambiadas por esa interacción. Entonces, hay sistemas que funcionan a una velocidad mucho más rápida de lo que funcionamos nosotros y que nos están dando información de una manera que es diferente a cada uno de nosotros. Entonces, eso, y por lo tanto tomamos decisiones en función de esa información. Con lo cual, o sea, si no todos tenemos la misma información, si nos la dan diferente, si accedemos a diferentes cosas, nuestra vida está totalmente, digamos, guiada por ese entorno de conocimiento o de información al que tenemos accesibilidad. Por eso es tan importante, bajo mi punto de vista, que todos tengamos el mismo derecho al acceso a la información, ¿no? Y que todos podamos decidir libremente en base a la misma información y que tengamos esa, y que preservemos esa libertad. Absolutamente, es un tema clave, porque además muchas veces con este tipo de herramientas no somos conscientes de que en el fondo hay un algoritmo que está programando el tipo de contenido que estamos viendo y perdemos ese valor cultural que tiene la diversificación. Si todos recibimos exclusivamente aquello que esperamos, perdemos una gran oportunidad también. Y los sistemas están planteados justamente de esta manera. Claro. Otra de las cuestiones, perdón, disculpa, ahí es que... Sí, sí, un comentario nada más muy breve, perdona. O sea, simplemente, de hecho, yo pongo el ejemplo de Google Search porque además de que ha sido muy estudiado y bueno, en el artículo si os animáis a leerlo lo veréis que está referenciado y hablo de esto. Básicamente, o sea, Google al inicio nace para democratizar el acceso a la información. O sea, su obsesión inicial, su motivo era permitir a la gente que accediera a la información que necesita en el momento que necesita. Es decir, pero claro, si eso tiene su parte B, es decir, si lo llevas a un punto en el cual lo dejas todo en manos de un sistema inteligente y no tienes unos mínimos de control desde el punto de vista de la ética, entonces pueden aparecer estos comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante mantener, o sea, por resaltar que el acceso a la información y Google es genial, pero también es genial meter ese punto de ética y de que permitamos o hacer que todos tengamos los mismos derechos, ¿no? Claro, es absolutamente elemental y esto que me estás comentando enlaza precisamente con la pregunta en este caso de Juan Manuel Cabello que él nos preguntaba diciendo, bueno, pues, claro que necesitamos que se enseñe, ¿no? la inteligencia artificial y la pregunta que dice, bueno, ¿y a los niños? A nivel infantil ¿esto debería enseñarse a las escuelas? ¿Deberíamos poder mejorar precisamente este punto de ética de inteligencia artificial y de lenguajes de programación con los más pequeños? Por supuesto, o sea, uno de los puntos también, lo mencionaba antes una de las personas que se nos está oyendo, uno de los puntos importantes y muy importante es también la persona que programa los algoritmos, o sea, esa persona es la primera que puede detectar un fallo de ética, ¿no? Entonces, es muy importante que todas las personas que en un futuro vayan a trabajar en estos campos, van a ser muchas, porque van a ser muchas, es un campo que está en expansión, bueno, pues al final va a haber muchísima, es una revolución, la revolución digital que estamos viviendo, va a haber muchísimos niños que en el futuro van a trabajar en este área y por tanto es muy importante que ellos, que van a ser los primeros que van a programar esos algoritmos, puedan detectar, son los primeros que pueden detectar si ese algoritmo tiene algún fallo ético, si tiene algún sesgo, si está utilizando datos de una manera que no es adecuada, si a lo mejor puede haber un efecto secundario, digamos que es un sistema que afecta a otro sistema y entonces ese sistema toma una decisión que puede ir contra alguno de los derechos fundamentales de la sociedad, entonces ellos van a ser los primeros que pueden detectarlo, por tanto, si educamos a estos niños desde el principio en la parte tecnológica y en la parte científica, pero también educamos a estos niños y niñas en la parte también ética y la parte social, pues tendremos unos muy buenos programadores y que programarán algoritmos éticos muy bien diseñados. Claro, precisamente una de las preguntas que comentaba en este caso Celia va un pequeño pasito más allá y dice, muy bien, tenemos que incorporar evidentemente la ética dentro de los sistemas, pero ¿quién la incluye? ¿Cómo podemos confiar en que sean personas o deben hacerlo quizás una parte más de algoritmias? Yo creo que es una pregunta que enlazaba también en este caso con la anterior que era de Jesús Salgado y bueno, pues parece que en el caso de Celia tiene ese matiz, ¿no? Es decir, debemos confiar en meter quizás a un zorro en el gallinero en este aspecto. Bueno, ahí, y eso también es una opinión, ahí Celia yo te diría que, bueno, yo creo que meter uno no, lo que hacer es meter a muchos, o sea, que decir, porque así, o sea, que decir, normalmente es mejor, es decir, cuando, por ejemplo, en el documento este de la IA Europea, la recomendación que comentaba, pues ahí eran 50 expertos, Y eran expertos de muchos países, expertos tanto de nivel, desde el punto de vista de la industria como también desde el punto de vista de la academia y por lo tanto al final tienes una representación muy grande de lo que es la sociedad, ¿no? Y entonces en esos contextos suelen salir siempre cosas que son buenas para la gran mayoría, ¿no? No sé si es al 100%, pero digamos que son cosas que están consensuadas y que buscan siempre lo mejor para toda la población, ¿no? sin excluir a nadie. Entonces, creo que en eso el consenso y el poder lograr que los grandes científicos del área, los grandes tecnólogos, las grandes personas también a nivel político o social, estén todos agrupados y que todos trabajen juntos es fundamental para que esto funcione. Claro, esto va en el hilo precisamente de Javier Sánchez nos preguntaba si creías que fuera posible, ¿no? Que la inteligencia artificial o ese carácter ético formara parte del consejo de administración o de un gobierno. O sea, precisamente va en la línea, ¿no? En la que estabas comentando. Claro, o sea, a lo mejor, yo no sé si, bueno, yo no soy político, pero igual, igual no sé si tiene que ser una secretaría o no, es decir, no, seguramente no tenga necesidad de ser eso, pero sí que es verdad que puede haber un observatorio o que puede haber un grupo de expertos, en este caso, pues a nivel nacional, por ejemplo, y también a nivel europeo y que velen por ello. Y bueno, actualmente no existe como tal, pero es muy posible y bueno, nosotros también estamos abiertos siempre a participar en ese tipo de reuniones y también de consejos si es necesario. En el futuro deberá haber algún tipo de observatorio o de personas que están dedicadas un poco a velar porque todo esto se vaya haciendo de una manera adecuada con el fin último de que no sucedan cada vez, o debido a que cada vez utilizamos más estos sistemas en nuestro día a día no sucedan imprevistos o algún suceso que luego lamentemos, ¿no? Claro, 100%, además estamos acostumbrados que nuestro día a día y la toma de decisión sobre todo o grandes tomas de decisión sobre todo de los gobiernos, de los estados, se establecen lobbies, también existe también el riesgo, obviamente, que si no está bien ejecutado con el carácter ético, pues bueno, que estos algoritmos sean diseñados por esto en monlobby, ¿no? Por lo cual, es importante esa referencia que decías de no tener un forro en el gallinero sino tener muchos, ¿no? Para poder ahí pues que todas las opiniones se vean representadas. Bueno, yo creo que no tenemos más cuestiones de momento. Sí me gustaría, si tienes alguna clave al final, alguna recomendación para dar a nuestros oyentes, ya para aquí podemos cerrar con el webinar. Sí, bueno, yo la recomendación es que, bueno, que tengáis curiosidad por estos temas, que si alguno se anima a trabajar en algo o se ha interesado que puede conectar conmigo, yo una de las propuestas que tengo es precisamente un framework tecnológico que permita a los sistemas inteligentes artificiales adherirse para poder lograr que sea ético por diseño. Entonces, esto es una propuesta inicial para un posible estándar futuro, lo cual creo que es muy importante para que realmente la industria se pueda adherir a ello, tener un estándar que defina cuál es el modo en el que tú te puedes adherir a esta ética por diseño y tener ese sello de calidad, pero al final creo que debe ser un sello de calidad, como muchos otros que tenemos, como pueden estar relacionados con la sostenibilidad, medioambiente, etcétera. Entonces, creo que la ética en este sentido debe ser un sello de calidad de las empresas, que debe haber un compromiso social real de estas empresas y que tienen que apostar por ello y creo que poco a poco deberán ir integrandolo en su día a día y como un compromiso real para que podamos tener avances tecnológicos en este área importantes que nos ayuden a resolver problemas que los humanos no vamos a poder resolver, pero que a la vez también nos preserven de los inconvenientes o posibles inconvenientes que hemos comentado y nos mantengan en una sociedad con plenos derechos como ciudadanos. más justa y más sostenible. Yo creo que evidentemente la inteligencia artificial tiene un futuro ya un presente en nuestros días y es importante que nos eduquemos todos en virtud de estas nuevas capacidades para evitar que se conviertan en limitaciones, que a veces tener mayor tecnología no significa que la ciudadanía o todos tengamos una sociedad más sostenible, más justa y más equitativa. Esteban, es un placer haberte tenido aquí con nosotros hoy y bueno, pues sin más nos despedimos. Muchas gracias por todo. La verdad que me ha encantado escucharte y estamos a vuestra disposición para el siguiente webinar. Bueno, un afectuoso saludo. Un placer estar con vosotros. Un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!